Culminó estas tres cuadras que van desde Sanicelli a Urquiza con este adoquinado porque una de las calles que más deterioradas, que más sufren en épocas de lluvia realmente eran calles intransitables y que bueno, tenemos la esperanza de poder seguir más abajo ya por Barcelona Feria con esta calle que se convierte en río y que muchas veces hasta se dificulta hasta pasar caminando. Así que esta obra que está acá en la esquina de este hogar es muy importante y aparte que ha generado mano de obra porque ha sido todo con personal municipal la fabricación de los adoquines, del cordón cuneta y también la puesta en el lugar de los adoquines. ¿Cómo está Cerro del Sol con el tema obra vial? Estamos trabajando en el tema del cordón cuneta porque el proyecto del fondo de Sancio y Urbano abarca calles de Valle Morera y Cerro del Sol son las dos arterias más principales de estos valles y que cruzan los mismos. En el proyecto de Sancio y Urbano está contemplada la pavimentación entonces teníamos que nosotros hacer desde el municipio el cordón cuneta que faltaba en esa parte del mencionado barrio así que ya estaría en condiciones y esta semana ya se adjudicaría la empresa que presentó su oferta así que próximamente estaremos afaltando ese barrio, Plaza Bustamante y ese pavimentación de la calle Moreno. Realmente un fin de semana con muchas actividades del pasado y en materia deportiva, social, turística, cultural tuvo una gran movida el fin de semana largo. Sí, así tuvimos la visita del club de Cango, también tuvimos estas pruebas de medición que tuvieron de las motos antiguas que estamos muy orgullosos que en Dianfune se esté constituyendo esta asociación, este club. También tuvimos un campeonato muy importante de básquet organizado por la municipalidad de Dianfune jugó la liga y chilín de fútbol en dos canchas, en lo que es el club de Dianfune, en el club atlético y bueno, no sé si me estoy olvidando, los juegos ecuestres, bueno, lo tomamos más como una tradición aunque también siguió un deporte donde estuvimos participando del mismo estuvimos recibiendo a una delegación de Tucumán, estuvimos en el escenario recibiendo obsequios que nos traían muy agradecido y lo felicitaban a la Comisión de Juegos Ecuestres por este importante evento que se realiza y que todos los años, y ya es noticia que el 25 de mayo la Comisión de Juegos Ecuestres hace este importante evento y que bueno, terminó a altas horas de la noche. Bien, y por último... Felicitar a Seba Lustaló y a toda la Comisión por el trabajo que han hecho. Por último, ¿ya están trabajando de cara a la edición 2019 del festival? Sí, ya están trabajando los miembros de la Comisión, aquí les quiero felicitar porque de manera desinteresada durante todo el año van trabajando algunas cosas que por ahí en el silencio porque son muy importantes y que hacen a que nuestro festival cada año sea más grande. En este momento están trabajando con un concurso del logo y se vienen reuniendo periódicamente para ir avanzando sobre los grupos que se van a contratar, sobre las medidas de seguridad y otros. Así que yo nuevamente quiero felicitar a todo ese grupo hermoso que se ha constituido y que nos brindan este hermoso festival todos los años.